El mandato es de cambio profundo. Esto es En la Mira. Comenzamos. El triunfo contundente de Andrés Manuel López Obrador no deja lugar a ninguna duda y me pareció interesante la serie de ofrecimientos que hizo a los cuales hay que tomarle la palabra. Libertad de expresión, respeto absoluto, respeto a la propiedad privada, a la legalidad, combate frontal a la corrupción y reconciliación nacional. Me parece que son lo que la gente, más allá de sus electores, pero quienes tampoco fueron sus electores, le reclamaban. Si había alguna duda o un miedo con Andrés Manuel López Obrador, eran básicamente en dos cosas. El respeto a las libertades, incluyendo la libertad económica, y el respeto a los mercados. Creo que su discurso del domingo, las entrevistas que ha dado en estos días, una conferencia que mantuvieron Urzúa y Esquivel con inversionistas institucionales, se han centrado precisamente en eso. Respeto a las políticas de libre mercado, incluyendo las macroeconómicas que se han implementado, como dijo Urzúa en las últimas décadas, y respeto a las libertades fundamentales, que era el otro punto fundamental que había en torno a Andrés Manuel López. Yo creo que un elemento fundamental de todo esto es que si se está hablando de un cambio, porque finalmente hay que recordar que la ciudadanía mexicana votó ampliamente por una transformación, ahí está una transformación total y absoluta del régimen de partidos, también del modelo político como tal, se tiene que garantizar, y esa era la intención original, un modelo de estabilidad, creo que ahí está por lo menos el compromiso inicial, los mercados o los días anteriores respondieron positivamente, era algo que se estaba descontando, el problema es creo lo largo de la transición, y lo que va a tener que ir embonando día con día con la formulación de un gabinete, o de una coordinación de la transición que tendrá que irse ampliando a más del propio equipo cerrado que hoy tiene, para poder generar esta mayoría o este grupo que le permita generar la confianza de que habrá gobernabilidad en el país. Yo creo que el mandato es amplísimo, de los 18 mil cargos de elección popular que estuvieron en juego, Morena y su líder se llevan buena parte, y esto hace que se transforme, que exista un terremoto de la élite gobernante en el país, pudo con este mandato el domingo en la noche lanzar un discurso triunfalista, incluso deslizarse en la arrogancia, y hay que reconocerle que lo que hizo fue cruzar la línea, dirigirse primero a los que no votaron por él, decir que les respetaba y respetaba a esos candidatos, dar algunas garantías incluso hasta en tono exagerado, aquí no habrá dictadura, aquí no habrá arbitrariedad, aquí se mantendrán las cosas dentro de la ley, aunque habrá una gran transformación, y eso sí habla de un discurso presidencial, y ese discurso yo creo que hoy lo recibió bien por lo pronto la economía. Es presidencial también en el tono de quienes, las siete, hablando de nombramientos, hay siete personas que ya puso en el equipo de transición, que son suyas, que son Romo, Urzúa en la parte económica, Tatiana Cloutier y Olga Sánchez Cordero en la política, Marcelo Ebrard y Héctor Vasconcelos en la política exterior, y César Yáñez, que es imprescindible para él en medios de comunicación, es el único histórico, por cierto, de todos esos. Me parece que también es un mensaje de moderación el que manda de personas que son confiables hacia adentro, o sea, para él, y confiables hacia afuera con sus interlocutores. El punto está en que sus electores, gran parte de sus electores, estuvieron alimentados durante muchos años con la retórica de los enemigos que están enfrente. Una retórica totalmente distinta a la del presidente electo del domingo en la noche. es los mafiosos, los malos, los rapaces, etcétera, y eso la gente se lo cree, y la gente va a pedir un espacio para tomar venganza. El punto más importante, creo que la batalla más importante de López Obrador, si es que la quiere dar, va a estar en el tema de la reconciliación. En sus adversarios no tendrá problemas, porque son demócratas, salieron a reconocer su triunfo inmediatamente, pero a sus seguidores de la CENTE, de la CETEC, de los Panchos Villas, de las fuerzas estas paramilitares, cuidado, ahí es donde creo que puede venir un problema grave a resolver para el presidente López. Ahora, la segunda parte del discurso, en efecto, se lo dirige al público al que has hecho referencia. Y por eso acelera. Y les recita muy bien a Vicente Guerrero, les dice, vamos a tener que subordinar los intereses de cada uno al interés general, la patria es primero. Lo que le está diciendo es tranquilo. Va a haber transformación, primero los pobres, pero esto se va a hacer a un ritmo donde no se descarrile el país. Y yo creo que ahí está el reto, porque en realidad sí es jalarle el cordel del ala más radical o más polarizada para acercarse al otro polo que no solamente no votó con él, sino que le tiene miedo, que se siente amenazado. Y es que además hay que recordar que el discurso radical, que también tuvo que hacer uso de él, y que creo que eso es parte del temor, es muy distinto el discurso que da de reconciliación al principio que el que le da a la masa y que vuelve a retomar temas de incluso medios de comunicación que estuvieron mal, entre el IFE anterior y el INE de ahora. O sea, un México que fue ilegal, ilegítimo antes y que lo es bueno, ilegítimo a partir de ahora, cuidado, el México democrático lo fue desde el 2000, desde el 2006, del 2012 y en el 2018. Su carrera que lo llevó a confrontar instituciones, sectores empresariales, etc., lo llevó finalmente en el 18 a la presidencia de la República como producto, de cierto, de una organización efectiva y de los terribles errores de una clase política que se había unido en el Pacto por México y se destrozó más por errores suyos que por la presión de la masa de Morena. Hoy tiene como meta fundamental, creo, Andrés Manuel, es cierto, olvidarse o reducir la campaña de 12 años, 18 años, de todo lo que hizo en ese momento para tratar de empezar a armar un proyecto que, como él dijo, me lleve a ser un buen presidente y eso implica dejar a un lado campañas para finalmente convertirse en eso, un líder nacional. Sí, pero no se puede hacer eso de un momento para el otro. Yo ahí, el discurso, estoy de acuerdo con todo lo que tiene que hacer con sus sectores duros, que me parece que es el desafío principal. Estos cinco meses de transición, el principal desafío es qué hace Andrés Manuel con sus sectores duros. Con eso se gana selecciones, no gobiernas, ¿no? Es un principio de cualquier, sean duros de derecha o de izquierda. Pero yo no lo vi mal el discurso del Zócalo. A mí me gustó el discurso del Zócalo. Es la versión Miss del Hilton, en realidad. No podía, claro, sí, y además dirigido a la gente que estaba festejando en el Zócalo. Incluso hay un momento donde él habla del presidente Peña, le agradece al presidente Peña, le dice que serán respetuosos con el presidente Peña y la gente comienza a silbar y a hacer algunos movimientos. Y él insiste en el tema del respeto de que va a ser una transición muy tranquila, cuando en esa lógica podría haber alborotado tranquilamente a la gente sin el más mínimo costo político a pagar. Lo que me queda la duda aún, bueno, además de la anterior, de cómo va a ser con sus sectores duros que van a decir ganamos la presidencia, estamos en el poder y van a cobrar su espacio de poder. Eso no tengan la menor duda. Lo otro es dónde va a estar el cambio de modelo, dónde va a estar la gran transformación nacional. No andar en el avión presidencial no es cambiar el modelo, es cambiar las formas. ¿Dónde va a estar el cambio de fondo? En que haya menos corrupción, perfecto, felicidades y ojalá se le desea el mayor de los éxitos en ese capítulo. Pero, ¿dónde estará el cambio de fondo? No, lo tengo claro. Ahora, no tiene para dónde hacerse. Cualquiera que hubiera ganado la presidencia el domingo tendría un principal desafío y luego desafíos derivados. El tema de la violencia y la inseguridad es que le recibe, lamentablemente, con los brazos abiertos. Y ahí lanza una propuesta a la que habrá que ponerle en la lupa. Esto que llamó el plan de reconciliación y paz. Por cierto, todo el discurso lleva esas dos palabras. Tú no puedes apostar por la reconciliación y la paz en este país abriendo frentes y pleitos que pueden ser ociosos o con los empresarios o con el gobierno saliente o con los medios o con los opositores o con los medios. Es decir, la demanda que tiene hoy es muy distinta a la que tenía en 2006 y a la que tenía en 2012. Y a final de cuentas, yo espero que la racionalidad política lo lleve a eso, construir una gran coalición gobernante para enfrentar el principal problema que traemos todos en el corazón y en el alma. Lo que pasa es que son dos reconciliaciones diferentes. Una es la reconciliación política, social. ¿Cómo vas a reconciliar con los narcos y con el crimen organizado? A mí es una pregunta que me parece que... Pero es que es con los primeros para enfrentar a los segundos, ¿no? No, no. Claro, por supuesto. Para enfrentar. Dijiste la palabra. Enfrentar. Para enfrentar. Para enfrentar. Con los sectores empresariales, con sectores ligados al ejército, con los cuales desacreditadas, etcétera, a armar una nueva estrategia. Insisto, López Obrador fue gobernante durante seis años en la jefatura de gobierno y desde ahí, cinco años, y desde ahí, y desde ahí, fue oposición radical. Hoy recupera el poder y tiene necesariamente que acceder a enfrentarse a factores reales de poder y plantear un modelo de gobernabilidad. De lo contrario, estos sectores radicales que hoy lo impulsan se la van a cobrar a él y nos la van a cobrar a todos. ¿Dónde va a estar el cambio de modelo económico? Yo creo que va a estar en un capítulo en la política social. No hay margen, Pablo. No hay margen. No hay margen. No hay margen. No hay margen. En una reformación. No hay los primeros. A eso voy. Pero mucha gente quedó entusiasmadísima con que vamos a cambiar el modelo. No hay margen. Suárez decía el lunes a los fondos. No va a haber gran cambio. No va a haber cambio. Ya lo dijeron por todo lo alto, por lo pronto. Pero el cambio lo dijo, lo que se plantea como cambio lo dijo López Obrador, lo dijo en la campaña, pero sobre todo en el Zócalo va a estar en la política social, en la política social como la entiende Andrés Manuel, que va a ser los subsidios a jóvenes, a viejitos. Las becas a los estudiantes, acceso a educación. Yo creo que ese va a ser el tema central. Sí, nada más si le alcanza el dinero, porque ese es el punto central. Tú puedes moverte recursos de un lado a otro siempre y cuando tengas la suficiencia presupuestal. Sin reformas, sin subir impuestos en términos reales, tienes un problema inmediato en términos en términos de lo que son pensiones y lo que es toda una serie de gastos en seguridad que lo vas a aumentar. y si no te alcanzan, si no te alcanzan, te metes en un problema. Es un presupuesto porque si nos lo dijo Transparencia Internacional es que hay varios puntos del PIB que podrías recuperar si resolves la corrupción. Cabe la posibilidad también de resolver la austeridad. Cuando eso no se materialice, entonces esta decisión la tendremos. Pues nos despedimos. Ya estamos en la mira. Estamos en la mira. Próxima semana. Maraté.